Este es el momento previo a la tocata de piráticos, loco, así que decíte algo para la cámara. Decíte, un saludo para todos. Y vos, Diego, ¿qué tenés para decir de esta noche memorable, magnífica, mágica? Yo tengo mucho para decir, pero en el escenario. Señor, se verá, se verá lo que fluya. Ah, no lo vamos a saber nunca, al menos no en vídeo, porque yo no voy a filmar. No, tenéis que filmar. Bueno, pero no se va a ver una mierda y no se va a escuchar un carajo. Que es verdad buena, aunque se hay que ver esa palabra. Ahí está, acostumbeando. ¡Oh! Decir lo que hay después lo editamos en el DVD, loco, dale. ¡Qué mal es un piso!